Hola chicas, ¿cómo están? El video de hoy se trata de cómo utilizar productos que tenemos en nuestro hogar como productos de belleza. Así que bueno, pues comencemos. ¿Quién se iba a imaginar que la arena para gatos puede servir como una mascarilla de barro? ¿Alguna vez lo imaginaste? Pues yo ni siquiera lo había imaginado. Pues sí, la arena para gatos, la que esté hecha 100% de arcilla natural, que no contenga ningún tipo de químico, puede servir perfectamente. Vamos a mezclar una cucharadita de esta arcilla, de esta arena, con agua. La vamos a aplicar en el rostro y la vamos a dejar ahí en el rostro hasta que se seque, se ponga dura. Luego la vamos a enjuagar con agua un poquito tibiecita y la vamos a retirar con una toalla. Y bueno, pues en la cara nos va a quedar así, igualita, igualita como que si nos hubiéramos aplicado una mascarilla de barro. Eso sí, que no contenga químicos y que sea 100% natural. ¿Sabías también que utilizar spray de cabello puede servir como un perfecto sello para nuestro maquillaje? Pues sí, utilizar el spray de cabello. Lo vamos a colocar ahí. Pues vamos a rociar, vamos a cerrar nuestros ojos, obviamente, porque esto es súper peligroso para los ojos. Pues vamos a cerrar los ojos y lo vamos a aplicar. Les puede servir perfectamente para sellar el maquillaje y que les puede durar muchísimo tiempo. Y volvemos con el spray de cabello. El spray de cabello lo vamos a rociar un poquito en un cepillo de dientes y nos va a servir perfecto para peinar nuestras cejas. Todos esos vellitos van a quedar en su lugar. Algo para sacar esos molestosos círculos negros en los ojos. Pues simplemente utilizando rodajas de papa. Ojos con bolsas en los ojos. Pues simplemente rodajas de pepino. Eso va a hacer que reduzca el exceso de fluido que tengas en las bolsas de los ojos. La pasta de dientes que sea blanca, ojo, que tiene que ser blanca, pues puede servir muy muy bien para curar las cicatrices de acné. El aceite de almendras dulce puede servir muchísimo para la piel sumamente reseca. Vas a sentir la cara muy 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 hidratada. Asimismo pues puede ayudar al crecimiento de las pestañas y también puede servir como un perfecto desmaquillante. Y para terminar, pues voy a darles el consejito del jugo de limón. Poner gotitas de jugo de limón en un granito. Que ustedes vean que les va a salir un granito. Que ya sienten que viene por ahí en camino el granito. Ustedes van a poner unas gotitas de jugo de limón. Eso va a ayudar a secar ese granito y que no va a dejar que salga, que se note. Imagínense que tengan una fiesta y sientan que viene por ahí. Y no quieren que eso llegue, ¿verdad? Entonces unas gotitas de jugo de limón en esa parte. Y va a evitar que este intruso aparezca. Y bueno chicas, eso ha sido todo. Espero que les sirva. Que bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Les mando un besote. Así se me cuida. Chao. Chau. 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 Chau.